Puede ser Pasen, pasen, chicas, pasen Contemplen el palco especial de Megacinema ¿Esto es el palco especial? Ay, yo me lo imaginaba más glamuroso Y yo me imaginaba que podíamos ver la pantalla Laura, por favor, eso se llama... Perspectiva Ojo de Águila Es la última tecnología en este tipo de salas A donde solo invitan a la superestrella O sea, aquí han estado hartitos famosos Uff, por montones Es más, el último que estuvo aquí fue... El protagonista de Spiderman ¿Y tú cómo sabes? Por las telarañas que dejó en todos lados Yo es código azul Disculpe, nenas ¿Qué pasa, pana? Listo, ya convencí a Pastelito para que nos deje estar aquí ¿Y cómo hiciste? Buena esa, pana ¿Pasar algo, chicos? ¿Pasar? ¿Pasar algo? Vale, ¿cómo qué? Como algo que no nos han dicho y deberíamos saber ¡Ah, sí! Que ya va a empezar la película ¡Vamos, vamos! Lo siento, son políticas del cine Los saboteadores se van para afuera Así que, por favor, no me hagan llamar a seguridad ¿A seguridad? Señorita, usted no me ha visto bien Yo soy una estrella de televisión Y no me puede sacar aquí así como así Ya va ¿De qué puedo? Puedo, señor Carmelo Guzmán Ah Y por favor, devuélvame los lentes 3D Si no quiere que también llame a su representante No Ay, no, no No es necesario Oye, está bien Lo confieso Me gusta llevarme estos lentecitos Pero es solo para tenerlos al descuento O-M-G Juro por París y por todo mi armario Que es primera vez que veo a este pataón Ay, frilateja, el drama Que todo esto es tu culpa Sorry Mira, mis perfectica Te recuerdo que todo esto fue por culpa tuya Así que tienes que sacarlas a ella Y al coleccionista del índice ¡Ay, chájame! ¿Aquí tú y yo, Hendrixito? Nos vamos a ver la película No, no, no Ya va, mire Los cuatro vinimos juntos Y si uno se tiene que ir Pues nos vamos todos Ay, Abril ¿Y ahora qué hacemos? Después de todo lo que hemos pasado El plan no sirvió de nada ¿Y qué más vas a hacer, Joe? Ir donde Hendrix Y decirle todo lo que quieres decirle Y listo ¡No, Abril! Ya te dije que con la cifrina esa Al lado de H No puedo decir nada Además, yo no quiero que la rosmería esa Sepa nada de esto Entonces vámonos de una vez al campamento Y olvídate de todo este desastre Abril no está viendo eso Claro, ni que fuera ciega O salen inmediatamente O ahora sí llamo a su representante Entienda Yo tengo una imagen que cuidar Señorita ¿Pero podemos llegar a un acuerdo? Sí, claro Ustedes se van Y todo arreglado ¿Qué haces? Pero, amiga A mí se me ocurre Que yo te regalo estas pulseras Que son de mi última colección Y van perfectas Con tu tono de piel ¿De verdad? Ajá Y además te doy unos tips Para la próxima vez Que vayas a un casting Del programa de Carmelo Porque aquí entre nosotras Está derretido por ti ¿Yo? Sí, tú, Carmen ¿Verdad que yo tengo así como Perfil de estrella de televisión? Yo siempre lo supe Pero bueno, muchachos ¿Qué hacen aquí? Pasen Vamos Pasen a la sala O se van a perder la película Viste, Hendrik No hay duda Que soy mega superú Cherín, vamos La sufrina Esa siempre se sale con la suya Pues ninguna mente De cotufa Va a hacer rendirme Y mucho menos Quedar como una cobarde Si ellos se quedan Nosotras nos vamos Dale, camina De acuerdo Vale, tú primero ¿Y por qué yo? Porque sí No quiero Es tu problema Y tú vas primero Pero tú eres mi amiga Y deberías empujarme A lograr mis metas Con mucho gusto Ay, no Ay, no Ay, no ¿Y dónde está la chama Que no era ninguna cobarde Y que no se quería dejar Fregar por la sufrina? Eso no, tonta Mira quién está ahí Excelente ¿Cómo que excelente? Tranquila Entra Yo me sacrifico por ti ¿En serio? Que sí Pero antes Déjame el cerebro de Rosemary ¿Qué cosa? Ay, la cotufa Que tienes en el pelo Hola, nuevo profe Hola Abril Mayo, junio El mes que más te guste ¿Y eso? ¿Qué estás haciendo por aquí? ¿Por qué están solas? ¿Y tu amiga Sherry ¿Dónde está? Son demasiadas preguntas Para responderlas Todos aquí de pie ¿Por qué no vamos A la cafetería? Tú no vas para ninguna parte Muchachita Y ahora mismo Me vas a decir Dónde están las demás escapadas O si no de esta No te salvas Ese Travis Tienes razón Todos necesitamos un abrazo De vez en cuando Si quieres yo te puedo abrazar Sí, porfa Laura, ¿y tú no quieres un abrazo? No, gracias Así estoy bien Si quiero una papachita No Uy, por su culpa No me dejaron de escuchar Lo que trae Y le digo a Stephanie No te preocupes, nena En el palco B y P Se puede retroceder la película ¿Tú? 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 Sí, ya vas a ver Solo tengo que encontrar el voto No vale, pana Si no se hace Déjame a mí Quique ¿Tú vas a saber más que yo? No, me canso Este Stephanie Sabía que iba a venir Suelta, Quique Permiso Nunca te voy a olvidar, Travis Muchachos Cuidado con los ¿Y estas heridas? ¿Quién te hizo esto? Stephanie Refrescos ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uy, no! No aguanto más Esto es lo menos superú Que me he pasado en toda mi vida Es que este cine es tan patético Que ni la Comefri Hour Merecería estar aquí Yo me voy Yo también me voy Esta salida es un total desastre No, no, chicas Pero si tanto se quieren irnos Vamos y ya Pero con cuidado Acuérdense que yo soy una figura pública Y la gente podría enloquecer Enloquecida voy a terminar Yo si sigo aquí Todavía no comprendo ¿Qué hacemos aquí? Si nos acaban de votar Lauris tiene razón Además A mí el Gordi Pastelito Me da como miedito ¿Sabe? Tranquilas, nenas Por Pastelito no se preocupen Quique y yo lo tenemos controlado ¿Sí? Por supuesto Así que nosotros nos vamos a quedar Porque en lo que arreglen la película Vamos a disfrutar de la función Eso es lo que querían, ¿no? Obvio, niño Tranquila, nena Ustedes solo diviértanse Mira que este par de galanes están aquí Para solucionar todos sus problemas Me costó, pero me la escapé A Tatiana y a Óscar Ya ni deben saber en cuál de las seis salas estamos Y entonces ayúdame a buscar a Hendrik Es ahora o nunca No, déjame sola Huye, huye De que te haga daño A ti también No No, no me voy a ir de ahí aquí nunca Ay, qué ultra guapo Que arreglar una peli Hasta cuando tenemos mejores puestos ¿Los ves? No, no veo nada Entonces sigue Georgie, se acabaron la chuchería Sí, ese era como el quinto paquete Ay, caos, total Yo necesito Dulce Para soportar esta película tan débre Lauris Acompáñame a comprar chuchi Pana, pana ¿Viste eso? Creo que si me empato con Rosy Mejor no sacala a comer Quique Quique Abril Creo que por fin Las insoportables dejaron solo a Hendrik Ve, pues Yo te espero Y suerte Ay Disculpe, disculpe Hola Ay, sí Yo sé que no debería estar aquí Pero, por favor Escúchame Yo sí quería invitarte a la cena Pero es que a él también me importa mucho ¿Entiendes? Ah Es que no me piensas responder Claro Como andas con la cifrina Ay, qué tonta soy No sé para qué vine Pero tranquilo Quédate con tu cifrina Que de lejito se nota que se lleva muy bien Ay, no, 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 no Ya, disculpe Yo sé que no debería tratarte así Pero es que me da mucha rabia Porque La verdad es que Yo estoy sintiendo algo Muy especial por ti